La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Michoacán y Promotores Culturales de la Región Apatzingán acordaron sumar esfuerzos y emprender una estrategia a favor de las víctimas a través de cuatro líneas de acción, las cuales son asegurar el acceso a la justicia de quienes han sido víctimas de delitos de violencias a derechos humanos, implementar mecanismos efectivos de reparación del daño, garantizar el acceso a tratamiento psicoterapéutico a las víctimas, así como llevar a cabo acciones interdisciplinarias de corte cultural que transformen positivamente los entornos de violencia crónica. En la reunión entre la titular de la Comisión, Cristina Cortés Carrillo, con integrantes del Centro Cultural La Estación, se hizo mención sobre el perfil de los elementos de las corporaciones policiales y la capacitación que deben recibir y que debe tener tres características que, por ejemplo, son especialización en atención de primer contacto a víctimas, desarrollar la vocación de servicio a la comunidad y contar con el adiestramiento y equipos necesarios para enfrentar la violencia criminal.